Ya, ahora sí las puedo saludar. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidas a un vlog, ya número no me acuerdo cuál. Vine a la súper chiquilla a comprar unas cosas que necesito, que es para manchar, ¿no? Para comer. Y este, pues, estaba preocupado. Pero primero fui al mercado y fui a otras partes y compré algunas cosas. Y este, eh, ¿qué creen? Encontré el niño Dios. Sí, lo encontré, chiquilla. Ya, llegando a la casa me voy a reportar y ahí les cuento. Y ahí les muestro el niño Dios y todo, ¿va? ¿Por qué quieren que me acompañen igual a hacer una receta de, no sé si hacer lenteja? Bueno, compré para hacer lenteja y picadillo. Pero ahí voy a ver. No, ahí les digo, ¿vale? Que nunca te falte un sueño por qué luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar donde ir, que nunca te falte el calor de hogar, que todos los días de tu vida sean un evento y un deseo que realizar, que tus segundos se llenen de magia y tus horas de amor y en esta Navidad nazca tu esencia, alegría y amor y esperanza. Feliz Navidad y Año Nuevo. Ya, chiquilla, ya llegué. Me cansé, me dio mucha calor. Ya me saqué la chamarra y ya traje algunas cosas. Este, para estos días, les voy a estar mostrando. Mejor no me voy a mostrar porque están ya encima y les voy a ir diciendo la de ya. Miren, pasé a la carnicería y compré 60 pesos de carne molida. Ya no compro carne molida ni en el Walmart ni en el no porque, pues no sabemos. En la carnicería tampoco sabemos, ¿no? Pero sí se ve que es más fresca y más natural. De hecho, cuando yo ponía, les voy a contar una cosa. Cuando yo ponía la carne molida a, digamos, a cocinar en el sartén, a hacer un sofrito, a hacer cualquier preparación, ¿saben qué es lo que me pasaba? Como que la carne chiquilla salía un olor rarito. Y luego un chingo de grasa, así la carne se veía como si fuera carne artificial, no sé, y no me gustó. Y dije, no, no, tuve un tiempo comprando mucho tiempo en el Walmart porque en Chile lo hacía así. Y no, no, ya no. Así que de ahora en adelante las cosas las compro más en la carnicería. Lo mismo el pollo y la pollería. Porque a mi don, a mi esposo, yo le digo don aquí en los videos, ¿no? Porque a él no le gusta salir en los videos. No, no le gusta nada de esas cosas. Y a mi esposo le gusta el pollo de la pollería, ¿no? Y la carne de la carnicería. Entonces ya le hice caso y compré 60 pesos de carne molida. Voy a dejar 30 para ahora para el picadillo y 30 para hacer una boloñeza, ¿no? En la tienda compré 20 pesos de jamaica. Ahorita les voy a mostrar cómo hago yo la jamaica. Que la hago así nomás sin azúcar. Compré para las lentejas 20 pesos de tocino, ¿ya? Muy bien. ¡Ay! Bien. Huele rico el tocino ahumado. Compré 30 pesos de longaniza, ¿ya? Compré masa para ahora hacer unas quesadillas. Y compré tortillas. 10 pesos, ¿ya? Ya. Aquí ya puse mis tortillitas chiquillas. Y ¡ay! Me cansé, me dio calor. Hace frío afuera. Sí se siente frío, chiquillas. Sí se siente frío, pero como me fui y me vine caminando, ya me tengo aquí un supermercado cerca. El zorro. Y ya dije, fui ahí. Aparte que les recomiendo, siempre les he dicho que en el zorro, las verduras y todo lo que es fiambre y cosas así, es más barato. ¿Ya? Pero eso lo compré en el súper. Compré tostadas. Ya, que no nos pueden faltar las tostadas. De esta, a mí me gusta que esta es la mejor marca. Este, prendí mi arbolito. Sí, porque hay que aprovecharlo, chiquilla. Hay que aprovechar el arbolito que se... Que se... Que luzca, ¿no? Ya. A ver cuando le compro la cinta. Ay, estoy con... Estoy mal porque, miren. Compré al final mi niño Dios en el mercado. Pero, miren. Se le salió... Se le trizaron los deditos. Seguramente venían sueltos o estaba muy delicado, no lo sé. Pero está muy bonito, mírenlo. Ya. No me voy a complicar y pues ahí, no sé, ahí yo mismo le voy a reconstruir con algo, lo voy a pintar, no sé. Pero me costó 80 pesos y está muy bonito, miren. Y los deditos ahí. Y de hecho los deditos los tengo aquí. Ya, no sé si se los voy a pegar, no lo sé. O ahí le voy a pintar nomás. O les voy a hacer unos deditos así con yeso. Un poquito. Y ya. Pero está muy bonito. Ya, tienes pestañita y todo y me gusta. Muy. Ya, pero bueno. Estas cosas son muy delicadas. Pero ya ni modo. Este. Lo voy a dejar acá. Lo importante es que lo encontré y ya no voy a tener que ir para allá para el mercado de Sonora. Pero, eh. Tengo que comprar esa cinta del arbolito. Ya. Y no sé. Yo creo que a lo mejor lo voy a comprar en la parisilla, no lo sé. Porque ven que no quedó. Ya. Miren, en el zorro compré papas. Ya. 80 pesos me salieron 3 kilos de papas. 80 pesos. Este. Compré cebolla. A 37 pesos. Una lechuga. 16 pesos. Aguacate. 36 pesos. 36 pesos. Este. Una avena. Una avena. Zanahoria. 16 pesos. Zanahorias. Una mayo. De estas McCormick. No, 31. Si no me quedo, 31. Uno de estos de los frijoles. Porque tengo ahí para hacer frijoles, pero no, no lo he cocido. La de siria, la flojera. Y bien cansada también, como si hubiera hecho así mucho que hacer. Y pues. Pero no ha hecho nada. Pero por eso no entiendo. Bien cansada. Me da vueltas todo. Y para hacer unas quesadillas con la masa, con esta masa que les digo que yo traje, hacer unas quesadillas con frijol y con queso, porque traje queso Oaxaca. Traje un kilo, un kilo 110 gramos y 114 pesos. En vez de ir a la tienda a comprar 30, 40, o sea, de verdad que te sale más caro. Y aquí te están dando. Y este es de buena calidad. Esta marca, Don Oaxaca, la recomiendo porque se derrite súper rico. Se derrite súper bien. Y no, me encanta. Este. Les recomiendo ayer en el zorro a comprar todo lo que es verdura, queso. Jamón, todo ese tipo de cosas. Es súper bueno y es fresco y es económico. Traje de estos chícharos. Estos creo que costaron 16 pesos cada uno. Ya. Traje una gelatina como para remoner porque me queda de naranja. Estas valen 11 pesos. ¿Qué más traje? Ay, se te digo que venían súper cargadas. Traje de jitamate. 20 pesos. Traje. Me traje el yogur. Porque no quiero estar comiendo tanto pan, chiquilla. Me traje un yogur de estos para estármelo comiendo con avena. Dice yogur sabor natural. Compro bióticos. Ya. Este me costó 33 pesos. ¿Qué más traje? Traje dos salsas. Ahí tengo dos, pero el traje igual. Me gusta esta marca. Para lo de las boloñezas, amo la pasta. Ustedes cuéntenme en comentarios quién más ama la pasta como yo. A mí me encanta la pasta. Y sobre todo me encanta, aparte de la boloñezas, me encanta mucho como la preparan aquí en México. Con poblano, con el espagueti rojo. No, me encanta. En serio. Traje las lentejas. Ya. Traje las lentejas. Ahí las voy a hacer en estos días. Hoy día voy a hacer el picadillo y me van a acompañar. ¿Les parece? Para estos días. ¿No? Traje atún. Traje atún. Seis latas. Estaban a 18 pesos. Y ya. Este dolor es. Dicen que este es el mejor con el tuni, ¿no? Creo. Así que traje de este. Atún. Y ya, chiquillas. Eso fue lo que traje. Y en total en el zorro me gasté 688 pesos. Y en lo de la carne y todo eso, el niño Dios y el agua de la jamada y todo eso, me gasté ahí como 200, como 200 pesos. No, un poquito más, como 250, más o menos. Oigan, les recomiendo la pimienta cayena. Dicen que es buena para la salud. Para un montón de cosas. Este, ay, ni modo. Tengo que ordenar acá. Sacar un montón de cosas. Y había ordenado. Pero luego está igual, en serio. En serio, en serio, en serio. De verdad que luego está igual. Tengo unas ganas. A mí me da mucha curiosidad. Que aquí en México no es popular. O sea, de qué hay, hay. ¿Ya? Pero no es popular los rollitos primavera. No, no, no es popular. En Chile encuentras arrollado de primavera en todas partes. Porque en Chile hay muchos chinos. Yo creo que hasta más que aquí en México. De hecho, en las colonias hay muchos locales de comida china. Muchos locales. En todas las colonias. De hecho, en la colonia o villa. Porque en Chile se llaman villa. Donde yo vivía. Habían como. ¿Qué les diré? Como cuatro locales de comida china. ¿Ya? Y siempre con el don estábamos comprando rollitos primavera. Y aquí. Y aparte que aquí en México los rollitos primavera son como caros. Y son chiquititos. ¿Ya? Allá son un poquito más gorditos. Y un poquito más largos. Este. Pero. Eh. Los quiero hacer chiquillas. Tienen muchas ganas de hacerles la receta. De los rollitos primavera. Porque a mí me fascinan. Son una loca por los rollitos de primavera. Y los quiero hacer. Les quiero hacer la receta. Un día así platicando. Y toda la cosa. Y a ver cuándo se las hago. ¿Ya? ¿Cuándo? No lo sé. Pero se las quiero hacer. ¿No? Y este. Y eso. Pero estoy ordenando aquí. Y ahorita déjenme terminar acomodar todo. Y ahorita empezamos a cocinar. Ya chiquillas. Yo siempre. El hago en el jamaica. Este. El hago en esta olla. Porque hago aproximadamente. Como entre 6 y 8 litros. Con este. ¿Ya? ¿Ya? Eh. Una doctora me dijo que era muy bueno tomarla infusionada. Ya. En Chile. Creo. Creo que recién está llegando el. La flor de jamaica. Pero allá no se conoce. Vamos a echarle. El agüita a la olla. Y ya no se conoce. Lo hago de jamaica. Yo no lo he dicho. Yo tengo entendido. Pero. Este. Creo que ya llegó la jamaica. Pero allá no se conoce. Nada de sus chiquillas. Nada. Ya. Ya. Y nomás. Este. Mago. Abro mi bolsita. De jamaica. Miren. Mmm. Huele rico. Y poco. Y todos me van a decir. Ay cari. Y con ese poquito te sale. Sí chiquilla. Me sale. Me sale súper concentrada. Miren. La jamaica es así. ¿Ven? Como. Una florecita seca. Y el agua sabe. Yo no le he hecho azúcar. Yo no le he hecho nada. No es necesario. Simplemente la he hecho acá. La llevo más o menos como por unos 20 minutos. Y ya. Y listo. Y nada más. La sumerjo bien con una palita. Así. Nomás. Y ya. Y ahí la dejo y eso chiquilla. Y luego la dejo enfriar y la embotello. Y listo. Y ahí tengo agua. Este. Para todas las semanas. En el refrigerador. Súper débil. Ya chiquilla. Me estoy acomodando mi delantal. No me he comprado delantal de Navidad. Ese día que fui a ver el niño. Dios vi uno. Pero no vi delantal de Navidad. Y eso que hay en la Merced. Siempre hay delantal. O esto no sé cómo se llaman aquí. Y ya me puse este nomás. Ya. Este aceite. A mi cacerola. Poquito. Esperen. Me dejen me acomodar. Ya. ¿Qué voy a hacer? Aquí tengo cebollita. Y voy a picar más o menos como. Yo creo que unas dos cebollas. Ya. Porque a mí. Este. Si me gusta con cebollita. No. Una cebolla grande. Esta. Ya. Voy a picar una cebolla grande. Ya. Y me senté. Porque les digo chiquillas. Me cansé. Y. Y no sé si a ustedes les pasa. O a veces les pasaba. Ya. Creo que ahí quedamos bien. Las acomodé bien. Cuéntenme cómo quedaron. No sé si se ve bien lo que voy a hacer. Ya. Pero. Este. No sé si. Me senté. Les decía chiquillas. Porque me cansé. Y. Este. Mi mamá me acuerdo siempre. Yo tengo mucho la costumbre de cocinar parada. Pero yo me acuerdo que mi mamá siempre me decía. Cuando era niña. ¿No? Ay. Las flojas cocinan sentadas. Porque era una idea. De mi abuelita. Me acuerdo que mi abuelita igual. Este. Decía que las flojas cocinaban sentadas. Y no. ¿Por qué? O sea. Nada que ver. Nada que ver. Son ideas antiguas. Y no. Así que yo me senté chiquillas. Me senté. Ustedes también cuando estén cansaditas. Siéntense. Ahí me voy a ponerlo acá. Porque ahí creo que se ve mejor. Y nomás voy a picar la. La. ¿Cómo se llama? La. Cebolla en cuadritos. Así. En cuadritos. En cuadritos. Y vamos a poner cámara rápida. Ahora ya. Ya chiquilla voy. Ya piqué la cebolla. Miren aquí la tengo. Ya. Y voy a hacer bastante. Porque no voy a estar cocinando tampoco todos los días. Este. A mí. De por sí. No me gusta comerse una comida de un día para otro. Pero. Así ya. Tres días o cuatro días estar comiendo lo mismo no. Como máximo dos días. O tres. Entonces voy a hacer. Y ya. Miren aquí tengo mi ajito. Voy a picar dos dientes de ajo. Igual le pongo. Me gusta. Ya. En Chile hay una comida parecida que se llama carbonada. Ya. La diferencia es que en Chile el zapallo es muy diferente aquí. Ya. Aquí. Eh. La calabaza solamente la usan para ser de dulce. Y yo compré. El año pasado me acuerdo. Intenté hacer. Y no. Es totalmente diferente el sabor. Tiene otro sabor. Es. Nada que ver a la. A la calabaza chilena. Al zapallo chileno. ¿No? Así que espero algún día encontrar. El zapallo chileno aquí en México. Pero lo dudo. Lo dudo porque pues. No lo he encontrado chiquilla. Y sabe diferente. Les digo que hay una. Hay una receta que se parece mucho. Que se llama carbonada. Pero lleva zapallo. Que es calabaza. Y lleva arroz. Y es como más caldoso. Ya. Entonces voy a picar aquí un poquito de ajo. Yo lo estoy haciendo al modo que yo aprendí chiquilla. No sé si yo estoy en lo correcto. Ya. Luego me corrigen en que estoy fallando. En que no. Y toda la cosa. Porque. No soy experta en comida mexicana. Pues ya saben que yo estoy aprendiendo. Ya. Le vamos a poner el ajito. Ya tengo la base como del sofrito. Digámoslo así. Y ahora voy a picar la zanahoria y las papitas. Ya chiquillas. Este. Aquí tengo siete papas. Ya. Que voy a estar pelando. Y las voy a picar igual en cuadritos. ¿Vale? Así que voy a poner cabalas rápido. Ya chiquillas. Ya tengo aquí todo listo. Todo picado. Miren. La zanahoria. Ya lo a la vez. La papa. Ya lo a la vez. O sea. Está todo listo y dispuesto. Tengo la carne. Y puse a sofreír. Dejen las acerco para acá. Ya. Ahí. A ver. Espérame. Ahí. Puse a sofreír el ajito con la cebolla. Y vamos a dejar que esto se sofría bien. Entonces chiquillas. Voy a echar la carne ahora. Ya. Yo no le echo tanta carne porque nosotros estamos dejando mucho la carne. Echo poca carne. Ya. Volvía a derrer. Entonces después que te la deshago nomás. Así. Yo aquí chiquillas. Tengo una cosa que se llama niño completo. Esto a mi me lo trajeron de Chile. La vez que este. Me traje. Vino la señora que vive allá en Chile. Es mexicana. Susana. Y ella me hizo de traerme cosas para acá. Ya. Este. Y yo le pedí al niño completo. Y ya me queda esto nomás. Pero lo puedo hacer aquí en México. Un día se los voy a hacer. En forma casera. Con ingredientes aquí de México. Ya. Este trae comino. Cebolla. Este. Pimienta. Y que hago yo. Le pongo un poquito. Ya. Para que. Le dé más sabor. Le dé un toque. Muy rico. A mi me gusta mucho el comino. Y la pimienta. Creo que trae semillas de cilantro también. Cebollita. Y todo eso. Y allá se llama niño completo. Ya. Pero aquí también lo puedo hacer. Entonces le pongo yo un poquito. Eso es opcional. Si ustedes le quieren poner. Es ahí como ustedes quieran. ¿Vale? Yo le pongo porque a mi me gusta mucho lo que es el alineo completo. Y el. La pimienta y todo eso. A mi me gustan mucho. Las esencias. O sea. Las esencias. Y los condimentos. Mucho. Yo soy muy de condimentar. Le da un toque muy especial. A las comidas y todo. ¿Ves que no se hace tan poca carne? Se hace súper bien. Entonces súper chido chiquito. Ya. Entonces deshacemos bien la carnesita. Que no queden pelotas. Porque luego es incómodo. Y vamos a ponerle. Ya una vez que hayamos deshecho. Así como bien la carne y todo. Vamos a poner la zanahoria. Los chicharitos. ¿No? Así vamos a retirar esto de acá. Y vamos a empezar a revolver esto. A integrarlo súper súper bien. ¡Ay! Se me cayó una papa. Para acá. Ya sé cómo. Miren chiquillas. Aquí yo hice una cosa. Que aquí en México se llama recaudo. Le eché dos jitomates. O tomates. Le eché un poquito de chipotle. Dependiendo como te guste el picor. Y sal. Y agua. Y ya. Y ahora lo vamos a poner acá. Todo. Todo. ¿Vale? Y lo vamos a tapar. Y vamos a esperar. Que se cocine todo esto. Yo creo que más o menos una media hora chiquilla. Más o menos. Para que la papa y la zanahoria se cocine bien y todo. ¿Vale? ¿Vale? Así. Tapamos. Y listo. Chiquillas. Estoy haciendo unas quesadillas ahora. Ya. Ahí está. Ya está. Ay. Me quemo. Ahí. Miren. Les quiero contar que compré esta marca de queso Oaxaca. Espérenme. Les decía que compré esta marca de queso Don Oaxaca. Y fíjense que es súper buena. Este. Se deshace bien el queso. Tal cual como se los dije en el súper. Se deshace súper bien. Tiene rico sabor. Y lo que más me gusta es que se derrite muy bien. Si se deshace. Así que les recomiendo esta marca. La encuentran en el surro. Abarrotero. Déjenme poner la masa. Y les muestro la marca de queso que compré. Ah. Se me va a desarmar. Me desarmó ahí pero no importa. Ahí ven. Miren. ¿Se sabe ahí? Sí. Se me desarmó ahí pero no importa. Chiquillas. Miren. Así me quedó el picadillo. Ya está listo. Quedó súper sabrosito. Súper rico. Miren. ¿Quieren? Abre tu boquita. ¿Te gustó? Delicioso. ¿Verdad? De verdad que está súper delicada. Chiquilla. Les va a gustar. Bueno. Ustedes son más expertos que yo. Son de aquí. Pero las que no son de México. Háganlo. Queda súper rico. Me encanta. Ya chiquillo. Ya está lista mi agüita de Jamaica. Más o menos le di como unos 20 minutos de hervor. Y está lista. Lista, lista, lista para ser consumida. La puedes tomar así como tecito. Y también así como juguito. Y las dejas enfriar. Y listo. La apagamos. Listo, chiquilla. Ya cumplí con mis labores del hogar. Ay, me cansé. Me voy a desmaquillar, chiquilla. Y me voy a dar una ducha. Y eso. Les voy a mostrar mis quesadillas. Ya las hice. Miren. Aquí tengo frijoles. Es de ese de bolsa. Porque tengo ahí para hacer. Pero la floja no lo ha hecho. Y aquí tengo. No la floja. Pues no he tenido ganas. ¿Y qué? O sea, ustedes también, chiquillas. A veces no tienen que tener ganas de hacer las cosas. Y está bien. O sea. ¿Qué? Yo digo lo que yo quiera. O sea, no. ¿Cuál floja? No. Lo dije mal. Perdón. Aquí está mi quesadilla. Con quesito Oaxaca. Miren. Y las tengo que freír. Pero eso ya cuando llegue mi marido. Ponerle frijolito. Salsita. Y toda la cosa. ¿No? Así que chido. Me voy a dar una ducha. Me voy a desmaquillar. Y ahí las veo. Ya, abuelita. Estoy aquí desmaquillándome. Y estoy usando esta. Ya. No está bifácica. Pero igual te lo quita. Ya, miren. Ya. Yo lo dejo remojando aquí poquito. Siempre esta zona de acá. Trátensela súper gentilmente. Porque esta zona de acá. Es una parte muy delicada de nuestra carita. Ya. Salen ahí más fácil la arruga. Se maltrata más fácil. Miren. Ven que si lo quitas. Y ya después que se remojo un poquito. Ya le hacen así. ¿No? Despacito. Muy despacito. ¿No? Voy a ir con mi ceja. Y ya. Y ya. Ven así. Y chiquilla yo les quiero igual pedir una disculpa. Porque pues he estado bien atrasada con los blogs más. Es que de verdad chiquilla. A mí. El tiempo me falta. Sí me falta chiquilla. Me faltan horas del día. Para completar todas mis tareas. Y a veces uno dice. Ay. ¿Qué voy a grabar? ¿Qué voy a grabar? Porque no todos los días es de salir. Entonces pues. Es eso también. Pero. Hay que tener tiempo para la editada. Hay que tener tiempo para. Para todo. ¿No? O sea. Para todo. Y yo me tardo en editar. Porque yo. Este. Edito en la computadora. Chiquilla. Espérate. Ahí. Yo edito en la computadora. Y pues. Es más tardado. ¿No? Porque. Nunca he podido editar con el celular. Ya. Me complica. No sé por qué. Los dedos. Los tengo muy chicos. No tengo idea. Pero sí me complica mucho. Y por eso no edito con el celular. Pero bueno. Este. Ya. Me estoy desmaquillando. Miren. Yo ocupo muchos packs. Muchos. Por algo. Miren. Tengo esta bolsa de algodón. Y ya cuando veo que ya gaste dos. O más de dos o tres packs. Ya empiezo a ocupar el algodón. Ya. Tengan algodón igual chiquillas. Igual se van a desmaquillar. Pero siempre remójense. Primero. Remójense las pestañitas y toda la cosa. ¿No? Y mi consejo. Yo en lo personal. Ya. Después yo les voy a hacer mi rutina de noche. Bien explicado y todo. Mi humilde consejo es que sí. Se desmaquillen y todo. Espérenme. Que pasen. Su agua micelar. Así. Ay. Me entré y me ardió. Este. Así. Bueno que se saquen todo. ¿No? Que se saquen todo. Que ocupen otro algodón. Y ahorita voy a ocupar un pedazo de algodón. Pero chiquillas. Después que se pasen el agua micelar. Su leche desmaquillante. Con lo que ustedes se las maquillan. Por favor chiquillas. Vayan a enjuagarse la cara. Todos estos productos. Al final de cuentas. Son químicos. Que no estamos echando en nuestra cara. Y ustedes no saben todos los residuos que nos pueden quedar ahí. Entonces siempre me vayan a enjuagar la cara. Con un jaboncito. Si no tienen tanta plata o dinero. Para. Miren. Para. Para este. Para comprar un super jabón. No es necesario. Sea con un jabón DAP. Yo estoy ahí. Con metodología y lo sé chiquillas. Este. Con un jabón DAP. De ese. De leche. De crema humectante. De tradicional. Basta y sobra chiquillas. En serio. Pero vayan a lavarse la cara. O aunque sea enjuagarse la cara. De verdad. Y a retirarse todas estas aguas micelares. Estas leches desmaquillantes. Porque. Al final de cuentas chiquillas. Todas tienen detergente. Jabón. ¿Ya? Entonces todo eso después queda en tu cara. Y tus productos en específico. Que después te vas a poner. Ya sea una crema hidratante. Una crema desmanchante. O un serum. No te va a hacer tanto efecto. Entonces no chiquillas. Tienen que ir a lavarse su carita. Es mi consejo. ¿Ya? Siempre lávense su carita. Con agua y con jabón. Sí. Se lava su carita con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? Sí. Se lava la carita. Se lava la carita con agua y con jabón. Siempre. Después de hacer todo este paso. Siempre. Así, ¿ven? Ay, pero me quedo así como negro aquí. No me gusta, no me quiere. Pero al final de cuentas igual después queda. Les digo que me eché esa máscara de L'Oreal. La odio. No me gusta. Antes yo me compraba mucho esas máscaras de L'Oreal y de Maybelline cuando vivía en Chile. Y me dejaba un pestañón. Aparte que yo creo que la edad tenía otro tipo de pestañas. Pero ahora no chiquilla. Ahora no me gustan. No, 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 no. No me gustan. Me deja la pestaña toda pegote. No, no se las recomiendo para nada. Miren, las voy a ir a buscar. Miren, es esta. No se las recomiendo. He tratado de sacármelo con mi fácil y con todo. Igual me han quedado las pestañas pegoteas. Ya me salió por completo. No tan por completo. Pero me quedan todas las pestañas pegoteas. Ay no chiquilla. No se las recomiendo para nada. De verdad que cómprense mejor un rimel de otra marca. Marcas mexicanas que son súper buenas. Y valen 20 pesos. La máscara 30 pesos. Y no, en serio. De verdad que hace mucho la diferencia chiquilla. Pero mucho, mucho la diferencia. Esta te las deja todas pegote. No, no me gustó. Ya chiquilla. Ahora me voy a ir a lavar la cara. Me voy a duchar. Porque a mí me gusta mucho ducharme cuando me acuesto. Y cuando me levanto. Ya. Entonces ahí yo me lavo la carita con un jabón. Estoy usando uno de Nivea. Se los voy a mostrar. Miren. En las mañanas estoy usando este de Nivea. Y en la noche estoy usando este. Ay miren. Mi este. Mi jabonera de Hello Kitty. Este de concha nacal en la noche. Y sí, sí. Sí. En cuanto a que sí da resultado. En la noche uso esto. O sea ahora. Así que eso pues chiquilla. Me voy a bañar. Y aquí voy a despedir este blog. Ya gracias por verme. Gracias por estar aquí. Suscríbete. Si eres nueva. Bienvenida si eres nueva. Espero que estén súper bien. Que estén gustando estos vlogs más. Estoy haciendo lo que más puedo. De verdad chiquilla. Las quiero mucho. Cuídense mucho. Y no olviden comentarme. Lo que ustedes quieran. Comentarme. Darme like. Compartir este video. Todo. ¿Vale? Así que las quiero mucho. Les mando un besito. Que estén súper bien. Bye. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!